Entonces, de acuerdo a las categorías de riesgo, bajo riesgo significa que no tiene ningún riesgo. Ninguno de riesgo mayor, menor, etcétera, etcétera. Paciente joven. Entonces, en esos pacientes nos podemos permitir un colesterol LDL 130 o menos de 130 y un colesterol HDL menos de 160. Como ven acá, la diferencia entre LDL y colesterol no HDL es 30 miligramos por decilitro. Entonces, se va a repetir lo mismo. Si ustedes tienen como meta, pónganse un colesterol LDL 100, ya para que se les quede más o menos, mi colesterol no HDL con meta debe ser 130. Entonces, muy pocos pacientes cumplen esto. La mayoría de pacientes van a tener un factor de riesgo, por lo menos, van a tener un riesgo a 10 años entre 1 y 9%. Y en estos pacientes tenemos que llevarlos a 100 o a menos de 100, o sea, 99 para abajo de LDL. Alto riesgo significa dos factores de riesgo, que son estos, como ven acá. Ojo, esto es distinto a las categorías de riesgo de hipertensión arterial. Edad avanzada, colesterol HDL, LDL, HDL bajo, diabetes, hipertensión, renal, fumar, historia familiar. Muchos pacientes cumplen LL alto y HDL bajo. Entonces, ya estamos en alto riesgo por acá. Si tiene diabetes per se, solo per se, ya es alto riesgo. Si tiene falla renal crónica, estadio 3 a más, también es alto riesgo. Todos estos pacientes deben tener menos de 100, perdón, 99 para abajo de LDL y menos de 130 de colesterol no HDL. Muy alto riesgo ya son los que han tenido un evento, un evento cardiovascular o se han hospitalizado recientemente por algún evento o la calculadora de riesgo a 10 años tiene más de 20%. Si es diabético, con un factor de riesgo adicional a estos. Si tiene falla renal crónica, grado 3, pero con albuminuria elevada. O si tiene colesterolemia familiar, el valor de corte debe ser menos de 70. De LDL, o sea 69 para abajo. Pero también hay una categoría de extremado riesgo. Estos pacientes deben llevarlos a, yo diría, 50 o menos de LDL. Pacientes que tienen ya un evento, pero además diabetes o falla renal o hipaclipidemia familiar. Pacientes que han tenido un evento antes de los 55 años en varones o antes de los 65 años en mujeres. Ya vimos un caso, hace un par de años creo, en una de las charlas, es un paciente que a los 35 años ya había hecho un infarto y tenía dos esténos. Este paciente debía llevarse a menos de 55 de LDL. O un paciente que tiene un evento, pero sin embargo sigue con síntomas. También debo llevarlo a un LDL menos de 55. ¡Gracias! ¡Gracias!